Título de la obra Clave de sol 702 Soplada sanguina y agua azul De la serie Mil claves de sol de Evel Garcés Técnica tinta china e hindú sobre papel Medidas 70 cm por 95 cm Autor Evel Garcés Contacto Youtube, Facebook Celular 984-139-1411 Título de la obra Título de la obra Título de la obra